Y ahora la encuesta de Luna TV, que hable el pueblo. El presidente de Uganda ha causado polémica con diferentes declaraciones desde el 2014, donde en esa ocasión prohibió las relaciones homosexuales. Ahora sigue en la polémica porque ha dicho que la boca es solo para comer y que va a prohibir el sexo oral porque dice que la boca es solo para comer. Veamos la reacción de las personas. Que eso es un concepto propio de la persona, que dependiendo de qué tipo de persona tú eres, tú eliges qué hacer o qué no hacer con tu boca. De mi parte sí se podría prohibir. ¿Se podría? Sí, claro que sí. Porque no estoy de acuerdo. Él va a tener problemas con mucha gente, digo yo. Hay personas que le gustan, a otros no le gustan, hay que tomar la decisión de cada cual. Bueno, realmente yo entiendo que él lo puede prohibir, pero de que uno se lleve porque tú sabes que eso es hacer la intimidad. Entonces, él puede decir lo que él quiera y si él quiere dejar de hacerlo también también por él. Pero él lo puede prohibir, pero tú sabes que la intimidad es de dos y todo el mundo lo va a hacer igual. O sea, que eso es una prohibición que no va a tener mucho efecto para las personas porque después que tú cierras la puerta, tú haces lo que tú quieras. No, él no puede prohibir eso porque eso lo dedica a usted a todo el mundo y para mí no tiene que haber de todo. Habemos feo, bonito y elegante. Por ejemplo, yo, dime, tú un tipo elegante, ¿estás viendo que son más feos? Eso está mal por él. Eso está demasiado mal por él. Para mí no es justo. No, porque tú sabes que hay diferentes maneras de uno expresarse con las demás personas. Esta ha sido la encuesta de Luna TV. Hasta la próxima.